Foto del periódico España La suspensión había generado polémica debido a que se cuestionaba la libertad de expresión en España. Una corte madrileña levantó la suspensión que pesaba sobre un libro que investiga el tráfico de drogas en España, señalando que está protegido por el derecho de informar. El libro, Fariña, que significa cocaína, en la jerga local fue retirado de las ventas en marzo después que un político mencionado en él pidió a una corte que se retiraran todas las alusiones a su persona. Foto del país La corte falló el viernes que el libro del periodista Nacho Carretero era fruto de una, desvelada labor de indagación, y que las afirmaciones contenidas en él eran, fiables y veraces. La suspensión había generado una polémica legal y política sobre la libertad de expresión en España. Con información de AP, la más reciente edición del Carpool Karaoke tuvo como invitado Alex Beatle quien ofreció un concierto al final y contó anécdotas de la banda continuar leyendo los médicos de un hospital de Madrid. Recomendaron quedarse internado por un hematoma importante en el glúteo izquierdo continuar leyendo la actriz y cantante consideró una falta de respeto al público revelar las preferencias políticas por parte de integrantes del medio artístico continuar leyendo. ¡Gracias!